Y con esto nos despedimos con agrupación, los herederos del régimen, con mucho sentimiento para todos. La vida de los cristianos es muy alegre. La vida de los cristianos es muy alegre. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor. Aleluya La vida de los cristianos La vida de los cristianos Es muy alegre Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando escucha La palabra del Señor Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando escucha Con la palabra del Señor Con mucho sentimiento Alegre cuando nos da Alegre cuando Alegre cuando Alegre cuando